Bueno pues ya estamos de regreso chicos, segunda batalla contra los hermanos Nomus este fin de semana, es la casa de jefe que nos ha tocado Si no han visto mi primer partida, mi primer batalla la dejo por la descripción Estuvo bastante bien, una partida limpiecita, con básicamente nada de fallos y ha salido genial Ahora, estuve pensando en que otros personajes así, que digamos no son muy buenos para estos casos Podría utilizar, para hacerlo en plan reto, en plan complicado Y dije, posiblemente un ingeniero, posiblemente un científico Y estuve ahí con las ideas, y al final dije, mira voy a apoyar un poco al equipo por lo menos con la curación Pero voy a usar de los peores científicos que hay, yo se que habrá muchos que les gusta este tipo de científicos Pero en lo personal son los que menos potencial tienen, por el tema del daño, por el tema de varias situaciones Pero los considero así, son los que menos utilizo para mi, son los peores para mi, vale Así que chicos, el arqueólogo, si, el arqueólogo, el que nunca juego, el que nunca traigo, el que menos me gusta de los científicos El día de hoy, lo vamos a enfrentar contra los hermanos Gnomus Es una especie de reto, vale Que va a estar muy difícil, muy complicadillo Y el equipo que llevamos básicamente es el siguiente Es gente aleatoria, es gente del multijugador No estoy jugando con suscriptores o con amigos o con gente que me está ayudando Con gente completamente random, vale Así que vamos a ver que tanto se pone este chicos Y sobre todo, segunda No, no me hagas esto, no me hagas esto, que lo quería en segunda dificultad No me, no, hola Oh, que si lo puso, que si lo puso en segunda dificultad Yo lo quería en segunda dificultad, porque pues la primera partida fue normal Pues ya lo, vamos a subirle un poquito más de dificultad Ya lo quiero un poquito más complicado A ver que tal sale, porque ya digo, estas son unas especies de retos Jugando con los personajes menos habituales Vaya, en mi opinión Con lo que menos suelo jugar, con lo que menos me siento cómodo Con lo que, digamos, se me haría más difícil ganar Y es una especie de reto que quiero superar, vale Así que, a ver hasta donde llegamos Si logramos ganar, ya sería locura Y bueno, si no, tratar de hacerlo lo mejor posible Así que, mi personaje El arqueólogo, así El arqueólogo chicos Que locura, es que este no lo juego No me gusta, es personaje de cerca Tiene, a ver, tiene una cadencia decente No tan buena, pero tampoco tan mala Pero solo tiene, eh, 14 disparos 14 disparos Así que, de lo que más voy a tratar de apoyarme Va a ser de la curación De apoyar al equipo con curaciones De mantener a, sobre todo a los que Al más fuerte, con, con vida Para que pueda sacar adelante El tema del daño Y el tema de, de las batallas contra los gnomos Yo, pues mira No es como que haga mucho daño, sinceramente No es como que haga mucho daño este personaje En comparación con otros científicos Repito, por eso es que dije Que son los peores para mí Porque los considero con menos potencial Que con otros Y además porque no me, no me asientan tan Tan cómodamente, ¿sabes? Así que, nada Vamos a empezar por aquí Vamos quitando esto de acá Es que mira lo que, lo que, lo que me cuesta Lo que me cuesta quitar a uno solo No me imagino más adelante Cuando salgan de a montones Lo que me va a costar O sea, esto pega 34 de cerca Cuando un químico pega O sea, un montonal pega el doble Yo creo un químico, ¿sabes? Uff, así que, nada Vamos a ver qué tal se nos da, chicos De momento, eh Todo se mantiene correctamente bien Es que mira lo que me cuesta Es que mira lo que me cuesta quitar a estos O sea, lo que me cuesta No es tan sencillo No, no pega mucho esto A ver Vamos acercándonos por aquí Vamos reventándole A ver, a ver Ya está Por aquí vamos a ¿Qué vamos a ir poniendo? Vale, una de hielo Una de hielo me parecería a mí bien, eh Uy, cuidado por aquí Uy, cuidado por aquí Uy, cuidado por aquí Un poquito de daño Yo me los tanqueo No se preocupen Yo aquí tanqueando a full Voy a poner la torretita esta Para que el equipo se junte Para que el equipo se junte Vale, todo bien Perfecto Todo, todo marchando De momento, bien, eh De momento Todo marchando Bien, bien, bien Vale Uy, el artilugio Tintinea Tintinea Bien Viene la segunda parte De las oleadas previas O la segunda oleada De la De las primeras Así que Vamos a ver ¿Qué tal se nos da? Tratar de acabar siempre Enfócate en un objetivo Y trata de acabarlo Lo más rápido posible Siempre es la manera En la que yo juego Este tipo de personajes Te enfocas en uno Y le metes todo el daño Todo el daño Lo más cercano posible Echándole una mano por aquí Bien, bien, bien Vamos a ponerle por aquí Torretita Para que se nos curen Vale, cuidado Vamos metiéndole 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 Ya está Perfecto De momento nos estamos manteniendo De momento nos estamos manteniendo Bien, la verdad Bien, cuidado Por aquí Bien, bien, bien Uy, 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 uy En un momento Otra salen un montón En un momento Otra salen un montón Pero esto ¿qué es? Ala, ala Ya se empieza a notar la dificultad Ya se empieza a notar la dificultad Chicos, ya me voy Les dejo ahí la La decoración Aunque todo el mundo se fue Creo que nadie la utilizó Yo me curo por acá Yo me curo por acá Uy Creo que si nos mantenemos Por lo menos un poco juntos Podría salir bien esto Uy, nos jodió las habilidades Menos mal puse la torreta De curación antes No sé hasta dónde va a llegar esto Chicos No sé hasta dónde va a llegar esto A ver Deja el artilugio No lo revientes Déjalo Cuidado Ya que hay un compañero Ya que hay un compañero Que tiene cuidado Bien Se va, se va Bien Nos mantenemos Nos mantenemos Nos mantenemos Nos mantenemos Nos mantenemos chicos Tranquilidad Tranquilidad Nos mantenemos todavía Nos mantenemos bien Voy a aprovechar para ir a Roma En lo que Uy 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 que ya vienen Uy que ya vienen Ahí están chicos Emanando Empezamos con el dorado Uff Con los Super hermanos Nomus Bueno Bueno los Super Noms Hermanos O como sea Chicos Vamos a Roma Rápidamente Sirve de que aprovecho Y también pongo la estrellita En dorado La de aquí Vale Quitamos habilidades Bueno más bien Recuperamos habilidades Y esperamos a que esto esté Para aportar por aquí un poco A ver a qué hora te pones ya Vale bien Ya está la primera Perfecto El equipo ya se puede ir Ya se puede ir moviendo a las otras A ver a ver Este de aquí Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Tenemos dos Tenemos dos ya Voy a moverme A el de Asia No sé si hay alguien Ya esté allá Falta uno ¿no? ¿Cuál falta? Este ya está ¿Cuál falta? Oh ya está chicos Bien Espectro en sintonía Ahora sí Uy 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 que me lo encuentro de cara Uy me voy me voy me voy me voy Me voy me voy Lo siento lo siento Lo siento Quitar este pequeñito Y una vez para que no nos haga estorbo Y ya está chicos A potenciar al equipo Eh ¿Qué fue eso? Lol Vale me auto revivo eh Porque el equipo me necesita aquí más que nunca No Perdí las habilidades No 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 sirvo de nada O sea no sirvo de nada sin habilidades Necesito la curación No sirvo de nada No tengo habilidades Ah Esto me parte a mí ahora mismo Me parte la partida eh Uff Ahí está Tenemos que volver eh Tenemos que volver a por el equipo Porque el equipo no necesita muchísimo Vale 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 todo el daño Uy que ya está Hola 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 No es curación por aquí Bien Oye pues el equipo acaba de hacerse esta ronda sin mí básicamente eh Vale Yo peleo Yo peleo Yo peleo Yo los defiendo Yo los defiendo Vamos a pelear A pelear A pelear A full Ya está Torretilla Aguantamos Torretilla Aguantamos Ya está Chicos Ya está Uff Pues el equipo la verdad que se lo ha hecho Se lo ha hecho de una manera bastante impresionante eh El equipo se ha hecho la ronda de una manera impresionante Que no me han ni necesitado ni nada Cuidado 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 Uy Lo que No le he quitado nada de vida Mira eso Dios Le puse todo el cartucho completo Y no le quitaba nada de vida Que El espectro en sin Oye Este equipazo Este equipazo ¿Dónde salió? Este equipazo ¿Dónde salió chicos? ¿Alguien me podría decir este equipazo ¿De dónde ha salido? Equipazo eh Equipazo el que Están Están sacando aquí Aunque bueno Ya se cayó uno Me voy Curación para ti amiguito No La habilidad Cúrate aquí Muy bien Tenemos que ir eh Yo me tengo que ir para Roma Porque necesito recuperar esto Necesito recuperar esto No puedo apoyar ahora mismo Necesito ir para acá Necesito ir a Roma Primero que nada Y es que justamente Me están jodiendo En el momento preciso No puedo hacer nada El equipo lo está haciendo todo Pero es que no tengo habilidades No me puedo ir rápido No puedo curar No puedo hacer nada Ya los hermanos se turnan chicos Vamos a morir eh Vamos a morir Como no lo reventemos ahora Como no lo reventemos Ahora vamos a morir Vale ya está ¿Dónde está el este? Se cayó uno ¿En serio? Ya está Como no lo reventemos ahora Estamos fritos eh Purga cromática Purga cromática No Purga cromática No Cuidado Cuidado Vale Hay que apoyar con el daño Que se pueda Ah Habilidades Ya está ¿Dónde está el Brains este? ¿Para dónde se fue? Ah vale Está acá Necesito curarlo ¿Dónde está? Ven Te quiero curar ¿Dónde estás? Allá va Allá va Allá va ¿Cuál tocó ahora? El rojo El rojo El rojo Este ya está Dios Qué locura eh Es que a mí me Dos veces ya me jodieron En el peor momento A ver si se quiere curar este ¿Por qué no se mueve? Cúrate amiguito Cúrate Cúrate Vamos a polear Vente 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 A mí me han jodido En el momento preciso Ya dos veces Uy aquí está Uy aquí está Me voy Vamos cubriéndonos De estos Ahí está ¿Dónde está el equipo? Tiramos curación Para él Vale Todo el daño Que se pueda Sin acercarnos Mucho Porque nos llevamos El daño en área Vamos Curación No Me reventó Tengo que retrovivirme aquí chicos Es que el equipo me necesita Cien por cien Voy a quitar esto No 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 Ya lo reventaron Bien 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 Hay que cubrirlo Hay que cubrirlo No No me revientes Último de tu review Lo tengo que usar Cien por cien Lo tengo que usar Cien por cien Es que si no Le iban Si no nos iban a reventar Chicos ahí Es que por más que les hago Focus a uno ¿Cómo aguanta el otro? Dios No lo destruyas Vamos No me jodas lo que pega No me jodas lo que pega No me jodas lo que pega Uff Vámonos chicos Vámonos ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? No sé ni lo que toca ahora Otra vez nos reventaron las habilidades No me lo puedo creer Vale A ver A ver A ver Rápidamente Ya está ¿Cuál toca? El verde ¿Ya está en sintonía? Creo que ya está en sintonía ¿No? No sé ni lo que está pasando No me estoy enterando mucho chicos Vamos aquí Sí, ya están peleando ¿No? Ya están peleando por aquí Vale Eh Con todo Con todo Ahora sí Con todo No puedo hacerle mucho daño Le pego 17 LOL Le pego 17 por G No le pego una nada Pero hago lo que puedo chicos Quiero quitar esto Los hermanos se turnen No Que no se turnen Dale 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 con todo Dale Ya está Ya está Ya está Ya está Uff Vale, vale Curación, curación, curación No Que no les jodan Bien, bien Curación, curación, curación Curación Otro de gelito por aquí Torretita para que se curen todos No vengan a joder No vengan No vengan a joder No, no, no Lo estoy deteniendo chicos Lo estoy deteniendo lo más que puedo Uff Ya está Ya está Perfecto Vamos Vamos Vale, más curación Apareció uno más Chicos Ya está Ya está tocado de vida Ya no Ya no está full Ya no está full Ya no está full de vida Ya no está full de vida Ya no está full de vida El azul Y eso porque no pudimos antes Si no, ya hubiéramos ganado Ya está en sintonía Vamos a ponerla A ponerla A ponerla Ya que quiero terminar esto Porque Está tornando muy complicado Está tornando muy complicadillo ¡Ya muéranse! ¡Ya! ¿Cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? Mira esto Es que ya lo que aguantan Es increíble Mira Mira lo que aguantan Ya No me lo creo Joden demasiado ya Tengo que dar la vuelta chicos Que si no A mí me revientan ahí Vámonos Vale para acá Uy Uy Me encuentra aquí todo el mundo Vámonos Vámonos Rápido 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 Cayó un compañero Les llegamos ahí Para que se entretengan tantito Y yo me voy rapidísimo Para allá ¿Dónde están? Están por aquí Vale Brains 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 A pelear Brains Pero te puse aquí esto ¿Por qué no vienes a pelear? Brains Cúrate 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 Todos a pelear A pelear A pelear Con todo Con todo Con todo Le tiramos la curación Al Brains Y a darle a full Todos a full Un bot por aquí Ya con todo Muere Ya está chicos Lo logramos Ya solamente hay que aguantar Hay que aguantar aquí Ya solamente hay que aguantar aquí Ya solamente hay que aguantar aquí Curación aquí para todos Curación para todos Díganme que ya Yeah Ya está chicos Veinte estrellotas Veinte estrellotas de arcoiris Uh Dios Dios de estos retos De jugar A personajes Digamos que nunca traigo Porque claro Siempre juego Las casas de jefes Con los mejores personajes Para recomendarles personajes A ustedes Que si el Brains Tóxico Que es muy bueno Que si tal Que si cual Siempre suelo utilizar lo mejor Para hacerlo lo más rápido Y lo más eficaz Posible Pero esta vez Me he pensado Claro vamos a hacer Unas especies de retos Donde juguemos personajes Raros Difíciles De digamos Difíciles para estos momentos Los peores personajes Que podamos usar Y hacerlo en plan Reto complicado Y proponernos Lograrlo Y aquí está Chicos Dios que locura Hemos sacado La segunda partida Adelante La dificultad Media Que fue la de difícil Y aún resta Una última En locura Que ya es Lo top O sea es Lo máximo Lo más bestia De este modo Que la verdad No sé yo Si podamos Lograrlo Con personajes Así random Con personajes Complicados Pero bueno Chicos Si les ha gustado Esta partida Dejen un buen like Que se agradece un montón Apoyan mucho el canal Y sobre todo Activen esa campanita Para que reciban Notificaciones Con cada nuevo video Que subimos Así que Yo por aquí lo dejo Espero que se lo hayan pasado Súper bien Les mando un enorme saludo A todos Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!